Largaron el premio y la SOR trata de hacer la delantera, el 4 saca un cuerpo de ventaja sobre el 3 en masa abierta se viene desempeñando el 9A apareada con el 9, en masa abierta el 12 las competidoras recorren ya los primeros metros de carrera el 4 como puntero, un cuerpo de ventaja sobre el 9 al pescuezo lo viene haciendo el 9A medio cuerpo se viene desempeñando el 3 al pescuezo lo viene haciendo el 12 un cuerpo y medio lo viene haciendo el 1 frente a la señal de los 800 metros el 4 como puntera marca camino acciona con ventaja sobre el 9 se arrima el 3, masa abierta corre el 9A los competidores se encuentran en la parte final del codo van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos precisos instantes por dentro del 4 pequeña ventaja sobre el 9 que insiste, masa abierta carga el 9A desde el fondo lo viene haciendo el 12 por dentro se filtra el 3 últimos 400 metros de carrera reñida lucha en la vanguardia cabeza a cabeza por la primera ubicación domina el 9A pequeña ventaja sobre el 9 más abierta, larga, tropezado lo viene haciendo el 8 la cuarta posición para el 12 últimos 300 metros de carrera domina las acciones el 8 saca ventaja sobre el 9A la tercera posición para el 12 desde el fondo del 6 por dentro carga el 5 últimos 50 metros de carrera en el 8 corre firma en la vanguardia a pocos metros y por el 8 con apreciable ventaja sobre el 9A y cruzaron el disco ¡Gracias!